Bienvenidos al Barrio Las Letras, un atractivo lugar situado en Madrid, España. Es un barrio lleno de vida. En este reducido espacio convivieron los escritores más importantes del siglo de oro. Recorreremos algunos de los destinos más importantes de este increíble lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.